Arriba, pollo de la piedra, en piedos espiados sin pan, acérdonos todos al brillo, viva la interlocción. Nosotros sabíamos que él había desaparecido y pensábamos que había muerto en un campo de concentración. Entonces yo empecé a investigar en archivos y demás, buscándolo a él, me di cuenta que él no estaba en ningún campo de concentración entre los muertos y entonces seguí investigando, seguí investigando, di con una publicación francesa sobre los guerrilleros y encontré que estaba muerto aquí y dije, pero ¿y esto? O sea, fue casi pura casualidad. Me puse en contacto con el Celan y a través de ello ya supimos la historia y pudimos un poco saber que estaba aquí y qué es lo que había pasado. Precioso me parece que el no olvidar a la gente que luchó durante tanto tiempo por lo que nos están quitando hoy, por toda la libertad que nos están quitando hoy, por todos los derechos que nos están quitando hoy, es fundamental que no se olvide a la gente que luchó por eso precisamente. Pues este 1 de mayo si lo vienes a valorar es como todos, porque al final todos los 1 de mayo tenemos que pedir lo mismo, porque si lo veis no ha cambiado nada desde el 1 de mayo del año pasado a este y siempre es lo mismo. Cuando no espabilemos de una vez estaremos siempre igual, porque al final sí que están con la historia, que no se lo creen ni ellos, que hemos salido de la crisis, pero habrán salido ellos, vamos, porque los demás seguimos sin llegar a fin de mes, seguimos estando putas en los trabajos, seguimos manifestándonos por unas personas dignas, seguimos manifestando por la igualdad de las mujeres, que ha habido un recorte de 200 millones por parte del gobierno, por lo cual es un 1 de mayo como los demás. Yo creo que sobre todo el empleo. Sin empleo no podemos ir a ningún lado, porque la gente joven se va y no tan jóvenes, y si no hay empleo tenemos que tener un plan de empleo para sujetar a la población. Ese es mi eslogan, por decirlo de alguna manera, y yo creo que es el pilar fundamental. Proponemos que nos echen una mano a nivel provincial, a nivel autonómico, que no miren a otro lado, que saben y les hemos manifestado por activa y por pasiva la situación crítica, que yo creo que es sabedora a todo el mundo, el tema del carbón, el tema de la central. Si más allá del 2020 la central no funciona, pues aún se va a acelerar mucho más todo el desempleo. Un gobierno que continúa haciendo políticas para los que más tienen y repartiendo migajas para los que menos tenemos. Reivindicar más empleo, pensiones dignas y mejores derechos laborales. Todo ello, mermado, debido a la imposición de las políticas de este gobierno. Las mujeres trabajadoras reivindicamos una sociedad libre de opresiones, de explotación y violencias machistas. Exigimos un pacto de Estado suscrito por todos los partidos políticos del arco parlamentario y con la participación de todos los actores sociales, que garantice un sistema de pensiones dignas, fiable y duradero. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva!